No sé si tiene ulti, la verdad Parece que no tenía ¿Por qué salta? Está bien Vámonos Y un poquillo más de cosillas No está tan mal, la verdad Más que nada porque lo que te vas a tener que gastar Si quieres el godpack de normal Así por lo menos puedes ir más o menos prejugando Al juego y tal Y si te parece una mierda, pues no juegas Y te esperas a que lo parcheen y tal, que es lo que voy a hacer yo Yo voy a esperar al siguiente parche ¿Que son dos semanas? Bueno, pues dos semanas ¿Qué quiere que te diga? O sea, ganas tengo que jugarlo Para que veas Pero voy a jugar un game Y se me van a quitar las ganas Entonces para eso Prefiero no hacerlo Porque va a ser tirarle más mierda Y vas Un poquillo ¿Otra vez? A ver si lo puedo matar Supongo que sí O no ¡Ay! Tienes que haber jugado más agresivo Pero pensaba que el tío iba a cancelar el 2 bastante más rápido De lo que lo ha hecho Joder Joder Ha sido horrible la play Pero horrible TP A ver si se puede ganar con Hugon a semidaño tío Porque Con Hercule no se puede ganar con Hercule no se puede ganar con Arturo menos Es raro tío Es raro de cojones La verdad El estado ahora mismo de los arranques No es un estado de alerta Pero casi Como que solo puedes jugar a solos a daño Porque si no nadie hace daño en tu equipo Y pierdes el game automáticamente Es raro tío Es raro la verdad Pero bueno Haremos nuestra build de siempre Y a tomar por culo Lo que no sé si hacerme la capa de stacks Ahora Sí, supongo que sí Voy a perder un poquillo de early Porque normalmente me hago el Jotuns Bueno, normalmente no Pero una vez me lo hice Y la verdad es que me dio un early el carajo Pero Prefiero Stackear antes ¿Cuál le sacó este tío? Vale, bien No ulteaba ahí porque está claro que no lo iba a matar Bueno, a lo mejor sí que lo podía matar Si ulteaba y caía afuera De rango de todo Y luego blinqueaba para matarlo Puede ser que a lo mejor sí No sé Tampoco me la quería jugar mucho Por si me blinqueaba el tipo este Que luego pasó ¿Qué pasa? No te he gustado la elite queue de Smite 2 Me hubieran gustado si hubiera podido jugar alguna Pero me he tirado en queue unos 50 minutos Y no he jugado ni una porque me he ido después O sea Paso tío De esperar O sea, esa fue sin duda la peor season de Smite ¿Os acordáis? No sé Algunos sí Algunos no Creo que era 2018 Era 2018 Donde había queues De 15 minutos Tío De 15 minutos Y a veces ni te encontraba game Te doyaban el game Te tenías que tragar los 15 minutos otra vez O sea Eso sin ningún tipo de duda Ha sido la peor season de Smite La peor Sin ningún tipo de dudas Y me perturba que las elite queue sean lo mismo Que me suda el nabo tío Que haya games más vistosos Pero ¿Cuánto quita este tío con el 2? Coño, es verdad tío Que lleva esa mierda Ya me ha pokeo para nada ¿Por qué fue eso? No con idea Porque hicieron esa mierda Pero ni puta idea Pero Mojón absoluto Mojón de idea absoluta ¿Soy yo o el tío estaba invisible tío? ¿Qué coño? Uh, no sé si se muere ¿Debería? No ¿Qué pena? Si me tiran una cola descendiente en elite queue ¿Cómo lo ves? El problema Josh Es que no sabe si hay players ¿Y cuánto, de cuánto es la queue descendiente tío? ¿De 34 minutos? Pregunto Es que cabrón Sinceramente no gracias Sinceramente no gracias Tío, el personaje este Porque tiene un Brawlers otra vez de primero tío Y por qué coño se mueve más rápido que yo tío Tío, qué raro Muy raro, muy raro, muy raro Raro de cojones todo, la verdad Espero poder quedarme por aquí ¿Qué decide Hi-R? Que no le puedo decir nada al respecto Pero va a meter hold fixes No va a meter ningún hold fix Porque Lo que para ti es un hold fix Para Hi-R es Tres bugs nuevos Y eso va a ser Lo peor es que el puto Brawlers este Me jode toda la compra Pero bueno Espero que no me haya robado el Blue El Lancelot Creo que sí Efectivamente Genial, tío Estupendo Muy raro todo La ulti en A ¿Cuánto ha tardado, cabrón? Joder Qué locura Vale, bien Estamos pillando ventaja A ver, este game ¿Qué tal? La verdad es que es mucho mejor matchup Que la partida anterior No creo que la partida anterior La resuba ni nada Todavía no sé ni cómo funcionan Los resubidos de Might 1 todavía No sé si será worth Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Oye, lo del Lancelot De ser real Hostia, vaya nabo Se ha comido el pobre Wanyu Digo, digo Uf, creo que estoy muerto A ver si se la puedo liar con esa Y efectivamente Se la lleva al portal A una vida mejor Vaya pedazo de play, cabrón Hollywood play ¿Cuál habrá sido su reacción? Picha, pues Estará tirando los pelos Iba a poner el currículum Que me había matado Que va, loquete No estoy ahí 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 Pobrecito, tío Vaya, te hace histórico Esto es... 1450, ok A ver si pillo al láncer o todo lo por aquí Tampoco tiene mucho sentido Venga para acá, pero bueno Agni por medio con la Atena A ver si puedo cascarme alguna Rotation La verdad es que no me interesa mucho Pero bueno Pero en absoluto me interesa Voy a quedarme aquí, me pierdo A lo mejor ahora sí puedo ir Pero sin el Brawler no... O sea, sin el Full Jotun no me interesaba Ahora que tengo Full Coulomb, sí A ver si este tío echa así un poquillo Vale, bien Un par de kills Me hubiera gustado ayudármela del otro Pero bueno Se la llevó a ganar Que dice ahí que Nintendo demandada por el World Picha, ya ese juego lo tuve comprado Para jugarlo con el Cubano Menos mal que le metí refunte histórico Podría haber ultiado y haberlo matado No, verdad Neh Oh no Toma Toma Que fácil estimearlo a Aegis con Gukong Un tío Pero fácil, fácil ¿Eh? Es Blue No me he fijado A ver si mi equipo se hace el Piro Voy a por Brawler ahora Supongo que con el Piro Y esta wave que viene Me da para pillarlo Ok Vámonos Y Sinanus Y al Brawler Creo que no vayan a matar a este tío en derecha Uff Close Hostia Nivel 17 Lancelot Fue a ver si mato a este No tiene Relix Para que coño le tira el beso tío No tiene nada de follow up Ni perdemos potencial de chasseo ahora Pero bueno Que hice drope Lo saca del caballo con tu zoom Si, claro Debería, vaya Voy a empezar a buscar stacks ya Bueno, todavía me faltan 5 Que coño Pensaba que los 15 eran O bueno, 14 o algo así Eran Físicos No sé si me puedo hacer un 2x1 Para contraer el Lancelot y el Guanyu La verdad Estoy seguro Vale, bien Va y te hace historio que se ha comido esta peña Ah, que pena Quería pillarle en mitad del 1x1 Este tío lleva algo de defensa Ah, sí Digo, porque no le quito ni mierda No hay 2x2 No hay 2x1 No hay 2x1 Va a tener que esperar Drope Va a tener que esperar Qué mal Qué mal, tío Digo, voy a blinquear No voy a blinquear Esa indivisión me ha costado una kill Aunque bueno, le he gastado 2 relics Así que Te lo compro Te lo compro Yo sí, está quedando bien No sé si tiene ulti, la verdad Parece que no tenía ¿Por qué salta? Está bien Vámonos Vamos a pillar full bluestone ya Nada de redstone Vamos a pillar el hardseeker Vamos a farmear un poquillo más Vi ya buenos stacks ahí en esas peleas Un discord, bueno No es la compra que hubiera hecho yo Pero bueno Bastante tanky Completa el cooldown Ah, no Mentira Que ese ya no da cooldown Se me ha olvidado Hubiese hecho serrate hidra La verdad Pero bueno Ese soy yo nada más A ver si cae algún stack más No le he dado Joder No Qué putada tío Pensaba que la tena ya me había tirado el taunt antes Es lo para asegurar Quería tirar las bits Pero ya me la había cortado Qué putada tío ¿Cuándo te compras redstone y bluestone? Pues dependiendo del pick que lleves La verdad es que Prefiero mucho más O sea, prefiero el daño Base del tirón Con el bluestone El otro me da las procs y tal Pero me da menos power Creo, ¿no? Ah, no Da más power De hecho Bueno, se da más HP5 En HP5 Y más o menos El daño es el mismo Simplemente que este Lo hace mucho más lento Y el Y este es daño puro Directamente El redstone Es bastante mejor Que el bluestone Lo que pasa que Prefiero el daño Del tirón Y que no me corte blinks Ni nada, ¿sabes? O sea Es que con Tyr, por ejemplo O sea, con Wukong Siempre quieres estar pokeando Con el 1, ¿vale? Entonces Te molesta bastante más Tyr no tiene nada de rango Como mucho te molestará Cuando estés en mitad De una teamfight o algo A lo mejor le puedas pegar Sin querer al support Y te Y te joda el blink Para metérselo a un carry rápido ¿Sabes? Pero Con Wukong Que siempre quieres estar pokeando Con el 1 y tal Sin necesidad tirar el blink rápido Buena suerte ¿Sabes? Vas a estar literalmente 6 segundos mirando a la nada Sin poder blinkear Es bastante molesto Más que nada porque El blink detrás de un tío Más 3 Más básico Más 2 Más básico One shotea O sea, no necesitan ni tirar el 1 No necesitan ni tirar el 1 No He fallado Tío Ah, me la he llevado igual Vamos Rodolfo Let's go Pero sigue siendo bien Si de momento está guay A ver cuánto me curo No está mal Ok Por favor Buen stun de la afro, la verdad Porque si no, no llegaba A ver si he cato al Agni Necesito un stack más No sé si llego Tengo que tirar el Blink Supongo que como Finiciar aquí No estoy seguro Nice Muy bien jugado, la verdad Pues te lo puedo decir ahora Espérate 42K Se ha ganado con dos tíos Que han hecho 11 y 10K del año No sé si llego No sé si llego No sé si llego